Es para Él, en esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, en esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, en esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, en esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, en esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, en esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, en esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Hemos cumplido un año más de dura lucha contra el mar, hemos vencido toda la muerte del maligno. Cuando la prueba nos llegó, el Padre nos fortaleció, su santo espíritu envió a consularnos. Por eso estamos contentos, felices, estamos muy alegres, porque hemos cumplido un año más de lucha en los caminos del Señor. Hemos cumplido un año más de dura lucha contra el mar, hemos vencido toda la muerte del maligno. Cuando la prueba nos llegó, el Padre nos fortaleció, su santo espíritu envió a consularnos. Por eso estamos contentos, felices, estamos muy alegres, porque hemos cumplido un año más de lucha en los caminos del Señor. Y esperamos que el otro año, Cristo nos guarde en su mano hasta llegar allá a la patria celestial. Y esperamos que el otro año, Cristo nos guarde en su mano hasta llegar allá a la patria celestial. ¡Vamos! Pentamos esta historia del Antiguo Testamento, a la cual solamente pues le hemos dicho la música. Ustedes la conocen, ya la han leído y la he escuchado en muchas ocasiones. Los escuadrones estaban listos y preparados para pelear El filisteo con su gigante, rey en seguro sin ganar Del otro lado estaban los ciervos, los escuadrones El rey Jehová, pero toditos tenían miedo De aquel gigante llamado Goliath Que ningún hombre que sea valiente, que venga al frente para pelear Así gritaba y humillaba y avergonzaba el fuego de Dios Un jovencito que llegaba el chingamento, oigo los gritos y también los llamentos Y asombrado preguntando les decía, pues lo que pasa díganme en quien confía ¿Acaso piensan que nosotros los alejamos? Quiero decirles que eso nunca pasará Si no hay quien vaya, yo iré No hay quien pelear, yo creeré Yo iré al frente y yo venceré Yo respetar a Israel y enseñaré Y le dijeron, tú no podrás Eres muy pobre, te matarás Trae muchas alemas, te destruirás Mejor regresan las oídas a la ciudad De viernes y armaduras Para enfrentarse con memoria Pero él les dijo, no quiero nada Me basta y sobra mi Dios volar Corriendo al frente con onda y piedra Y dueña frente a aquel paladín Que en un momento y con pocas armas Aquella guerra le puso Hoy no es tristeza Y el infierno Tenían razón Hoy no se ha estado Una lección No volvemos A desmayar Hoy que delante de nosotros A desmayar Y el infierno Tenían razón Hoy no se ha estado Una gran lección No volvemos A desmayar Hoy que delante de nosotros A desmayar Va peleando su batalla Dándole victoria En medio del problema Bendito su nombre Eso es lo que denunciamos Amén Que si él lo llama Lo capacita Lo prepara Y sabe que No le deja solo Está con ustedes En las buenas Y en las malas En las malas Para darle La salida al problema Bendecimos el nombre De nuestro Dios Aleluya Por la eminencia De su poder Estamos de pie Toda la vida Amén Mi Dios No hay gracia En estos momentos Tan bellos y dignos De estar ante ti Oh Dios del Hual Tu sublime y exenso Te damos la gloria En este lugar Todas las contades De ti recibida No me cansaré De proclamarla Señor Gracias Padre Santo Te fuiste Fiesta Tu bendita gloria Ahora puedo Guiar Con mucho gozo Y logro Te bendecimos Señor Con cantos De celebración Por tu gracia Y por tu amor Tu gloria Y venza Y deber Al estar Junto a ti La gloria Sea Mi Señor Por la eminencia De tu poder Y cuando te quise En el nombre De Dios En esta tarde Oh Dios No sea tu nombre De tu amor Porque por tu mezcla Nos traes por solo Estamos aquí Te exaltamos Y te bendecimos Recibe la honra Señor de la gloria Recibe el perfume De mi corazón En hola fraga Me llegue a tu presencia El sonido El sonido El sonido El sonido El sonido De mi vida Por tu gracia Por tu gracia Y por tu amor Tu gloria Se debe Al estar Junto a ti La gloria Sea a ti Señor Por la eminencia De tu poder Con mucho gozo Soy gloria Te bendecimos Señor Con cantos De celebración Por tu gracia Y por tu amor Tu gloria Y el ser Debe Al estar Junto a ti La gloria Sea a ti Señor Por la eminencia De tu poder Por la eminencia De tu poder Estamos de pie todavía Bendito su nombre ¿Saben que los milagros De Dios son todos los días? Amén Y si usted no ha recibido Su milagro Y puede esperar En el Señor Amén Si tan solo lo cree Este canto Dios nos lo ha permitido Grabar En esta nueva producción Que el Señor Nos regaló Y se titula Milagro de Dios Y ese bebé Y ese bebé Que usted mira ahí En los brazos De mi yerno Que aunque él es el tío Pero él lo tiene ahorita Es un milagro De Dios Amén Que en cinco años De casada Ella no podía tener Bebé Pero Dios la bendijo Con ese bebé Y cuando hemos pasado Miles de cosas El Señor Lo sacó en victoria Probabilidades de vida Cero punto cero No había probabilidades Nació de veintitrés semanas Pero ahí lo tiene usted Los milagros de Dios Son todos los días Bendito su nombre Amén Como Sara, Rebeca y Raquel Como Ana y Elizabeth Como la Tsunamita Y la mujer de Manoa Que eran estériles Y no podían tener bebé Como la Tsunamita Y la mujer de Manoa Que eran estériles Y no podían tener bebé Eran estériles Eran estériles Eran estériles Y no podían tener bebé que eran estériles, que eran estériles, que eran estériles y no pudieron perder. Y adoramos esta tarde a la lucha. ¡Aplausos! Y adoramos esta tarde a la lucha. Y adoramos esta tarde a la lucha. ¡Aplausos! Y adoramos esta tarde a la lucha. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!